Dejó de criticar a Punta Catalina porque sabe que es un activo positivo del Estado que es capaz de generarle riqueza al Estado Dominicano, además de que le garantiza el 30% de la energía total que se pone en línea cada día. Otsiri, hablando de esta abundancia económica que es visible en la República Dominicana, me permite comentarle a Cándido Rodríguez. Cándido, ¿no es la República Dominicana un arco Estado en estos momentos que vemos grandes riquezas que obviamente aquí no hay tanta familia pudiente en la República Dominicana para tener tantas construcciones de edificios de 10, 12 plantas, 15 plantas, penjao, que muchas de las veces uno mira para arriba y siempre están apagados. O sea, ¿no será que la República Dominicana está en la abundancia económica de Nueva York, de los 80, de la España en los 90, donde grandes cantidades de dinero del narcotráfico rondan? Se estará jugando prácticamente monopolio en la República Dominicana porque vemos que un día hay un dueño de un restaurante, en dos semanas venimos y hay otro, y dos semanas después hay otro. Estamos en un arco Estado en la República Dominicana porque obviamente no hay tanta productividad nacional para tener tanta abundancia económica en este país. Mira, yo ni nadie podría decir que el gobierno, ningún gobierno del mundo es un arco Estado. Porque primero no tenemos pruebas de nada de eso. ¿Me permite? ¿Me permite hacerte una pregunta? Claro. Supicalmente. Si tú ves a Manizolano, que Manizolano se montó en Higüey en el helicóptero del Chapo Guzmán y me desmonto en Santo Domingo en el helipuerto que hay allá en el malecón y yo en Higüey me subí con la mano pelada y cuando llego aquí me bajo con un maletín y yo soy el candidato presidencial. Con un guaruda. ¿Cómo se llama la obra? Yo debo presumir que te hicieron una donación, pero no que tú estás implicado en eso. ¿Me entendiste? Pero eso es combinación y tú lo sabes. Tú que has estudiado, yo quiero que esta última parte se convierta prácticamente, vamos a discutir, no importa el que tenga que opinar en su momento. Pero vuelvo y te digo, en los Estados Unidos, tú que manejas ley de activos, eso es conspiración. Oye. Porque los Estados Unidos dicen que si tú recibes un centavo de un negocio ilícito, tú eres parte de la conspiración de un delito. Oye, esto, ¿tú sabes cuál es el país del mundo que más lavado tiene la banca en el mundo? ¿Tú sabes cuál es? Los Estados Unidos. Sí. Yo te digo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. ¿Por qué? Porque siempre hay lagunas y hay formas de las personas agenciarse de dineros ilícitos y luego colocarlo, ya sea en la banca, casi nunca en la banca, sino en negocios, pequeños negocios, y luego van haciendo las mutaciones, los cambios a otros negocios, actividades ilícitas o no, hasta que lavan sus capitales. Ahora, decir que la República Dominicana o cualquiera otro país, sea un estado, yo no creo eso. Ahora, yo sí creo algo, y es que la justicia dominicana ha sido permisiva con los casos de lavado de activos, porque, por ejemplo, todos los casos de corrupción, todos los casos de corrupción, en uno solo del anterior gobierno, vi yo, que a una infeliz cajera de la zona municipal fue la única que se procesó por lavado de activos, y tú sabes quiénes son los responsables del lavado de activos. Primero, cuando una persona va a un banco a depositar, desde esa persona que recibió y no alertó, alertó a otra persona, fue a la unidad de análisis financiero de Hacienda, y de ahí a la provincia, y nadie hizo nada. Todos los responsables. Cándido, Cándido, a ti no te sorprende, Cándido y Osiris, que el Estadio Olímpico, no hay una semana que no exista un concierto. Sí. Son grandes conciertos que se dan, y supuestamente a casas llenas, ¿qué pasa? Que tú te apareces en Hacienda y dices, yo me gané 100 millones, vengo a pagar los impuestos. Hacienda cobra sus impuestos. Inmediatamente Hacienda te cobró tus impuestos, ya eso es dinero lavado, ¿sí o no? Bueno, eso hay que ver. Primero, hay que ver la procedencia del dinero, porque si usted es un empresario, perdón, exitoso, y todo lo que hace, lo hace dentro de las normas, lo que pasa es que tuvo una visión de tener un negocio lucrativo, no se puede tildar que usted está en asuntos de lavado de activos. Todo eso conlleva a que se haga una investigación meticulosa para luego decir, fulano está implicado, y el Ministerio Público entonces que actúe en consecuencia. Ahora, ¿por qué el Ministerio Público de ningún gobierno actúa contra los funcionarios de la superintendencia de bancos, ni contra la unidad de análisis financiero, ni contra nadie del banco? ¿Por qué no lo hace? Entonces, me acusaron de lavado de activos. Yo llevé 5 millones de dólares a un banco. Ah, el funcionario, la funcionaria que me atendió ahí, que debió de haber hecho su diligencia, y los otros funcionarios intermedios hasta llegar a la Procuraduría, que tiene una oficina de lavados, ninguno fueron encartados, ni fue encartado tampoco, nadie de la superintendencia de bancos. Entonces, yo sí. Entonces, se nota claramente que no hay una secuencia de encartamientos. Bien, entonces tú dices, le voy a hacer la misma pregunta a mi hermano y profesor y maestro Osiris de León. Osiris, ¿no es de la República Dominicana un narcoestado? Mira, yo coincido con la definición que ha dado Cándido. Mira, es un tema muy difícil de manejar. Estados Unidos ha tratado de controlarlo y no ha podido. ¿No será que ustedes dos tienen miedo de tirarse unas cananas encima? No, 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 no. Tú sabes que no, no. No, no. Lo que pasa es que, como dice Cándido, mira, estos son temas tan delicados que para tú plantearlo de manera pública, tú necesitas tener el recibo para poder presentarlo en un tribunal. Porque si tú lo dices de manera formal, siendo tú una figura pública, eres sujeto de una demanda del propio Estado que te diga, presenta la evidencia que tú tienes, que avala ese planteamiento que tú estás haciendo. Entonces, queremos hacer una opinión pública, Manny, tenemos que tener el debido cuidado cuando hacemos un pronunciamiento público. Porque si lo dice Juan Pérez por ahí, de un barrio marginado, no hay problema. Pero si lo dice una persona que vive una pública, el Estado le va a decir, aporta la evidencia que tú tienes. Entonces, de repente, viene tú y dice, bueno, yo supongo, yo estimo, yo considero, yo creo, y el Estado te dice, eso no es evidencia. ¿Ves? Entonces, de repente, para abordar esos temas hay que tener suficiente data que no creo que nadie tenga disponible. Sí, porque la ley 367 tipifica que usted no puede decir de una persona, difamarla y injuriarla referente a esto. Pero yo le voy a decir algo. Se supone que si tú aceptas dinero de lo que sea, de manos ilícitas, entonces, tú eres tan culpable como la persona que hace esta tranza. Entonces, aquí en Estados Unidos, como bien ustedes lo dijeron, es el lavado más grande, la lavadora más grande que hay. Sin embargo, ellos sancionan a otros países por esto. Pero en República Dominicana hay algo grande y yo quiero que ustedes me respondan un poquito a este programa. Si ustedes se atreven a decir contra, está raro esto, aunque no digan sí, porque...